Buenas tardes, buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a este evento. A nombre de la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey les agradecemos su presencia y le agradecemos muchísimo al doctor Enrique Cárdenas, consejero de la Cátedra Alfonso Reyes, que esté con nosotros para hablarnos de dos de sus libros. El doctor Enrique Cárdenas es un muy destacado economista mexicano, fue cofundador y director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Gracias. Fue también rector de la Universidad de las Américas en Puebla, ha sido profesor invitado en el Colegio de México, el ITAM, el CIDE, la Universidad Iberoamericana y en las universidades de Brown y Oxford. Fue miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de México y fue candidato ciudadano a la gubernatura de Puebla en 2019. Su obra más reciente es el largo curso de la economía mexicana de 1780 a nuestros días, publicado por el Fondo de Cultura Económica y el Colegio de México. Actualmente es profesor investigador de la Ibero de Puebla, director ejecutivo de la Organización de Puebla contra la Corrupción y la Impunidad y columnista del periódico El Financiero. Le agradecemos muchísimo, Enrique, que esté con nosotros y le agradecemos también al profesor Aurelio Collado, destacado periodista, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, doctor en Historia por la Universidad Iberoamericana, el tener esta conversación con el doctor Enrique Cárdenas. Bienvenidos y Aurelio, te cedo la palabra. Gracias. Gracias, Ana Laura, gracias desde luego a la Cátedra Alfonso Reyes por tener la oportunidad de establecer esta tarde un diálogo y quisiera plantearlo en esos términos, Enrique, gracias por aceptar esta invitación. Un diálogo para poner sobre la mesa literalmente dos textos y déjenme comentarles rápidamente que me agradó mucho tener esta invitación porque de entrada el texto del que quisiera pedirle enseguida a Enrique que nos comentara es un texto nuevecito, recién salido de la imprenta del mes de julio. Es decir, trae datos del mes de julio de 2019. Yo, de hecho, no leí este volumen porque tuve la oportunidad de leerlo en una versión electrónica, en Kindle, gracias a la gentileza de Enrique que me mandó un PDF. Y eso me sorprendió porque la velocidad a la que se están moviendo las cosas, la información en estos tiempos, nos reclama una enorme agilidad. Y aquí llego al punto donde quisiera detonar la conversación con Enrique. El texto al que me estoy refiriendo se llama La trama Audi, Componendas de un gobierno autoritario, Puebla 2011-2019. Es un texto de Sergio Mastreta Guzmán con la colaboración especial de María Eugenia Silva Selma. Pero Enrique representa la base de producción de este material que periodísticamente es notable por lo minucioso, lo bien armado, lo bien hecho y lo bien narrado. Puebla contra la corrupción y la impunidad, representada por Enrique, pues es una entidad que está atrás de un esfuerzo como allá hay otros en nuestro país, en donde el periodismo juega un papel determinante para dejar ver fenómenos, llamémosle así, gentilmente, esta tarde, fenómenos, como el caso de la instalación de la planta Audi en el estado de Puebla durante la gubernatura de Rafael Moreno Valle y la malograda, los días de la gubernatura de quien iba a ser su sucesora, su esposa. Y bueno, en este contexto, este libro que presentamos a ustedes aquí el día de hoy, es un texto que tiene además otra peculiaridad desde el punto de vista periodístico. Tiene este análisis que, reitero, es minucioso, es detallado, está excepcionalmente bien documentado y con un nivel de detalle que llama la atención. Y tiene además una segunda parte contenida en él, en donde se nos da una visión de balance, en el sentido, yo no quisiera llamar positivo, pero sí en un sentido de balance para darnos como la otra perspectiva. El caso Audi, la plataforma Audi, así se refieren ellos aquí en el texto, plataforma Audi, aunque el título es la trama Audi, nos pone sobre un caso más, desgraciadamente, de una corrupción que tiene características que hace un minuto yo comentaba con Carmen, que tiene una peculiaridad. De pronto decimos, bueno, oiga, ¿se fue ilegal eso? No, no fue ilegal. ¿Por qué? Pues porque cambiamos las leyes. O sea, cambiamos las leyes, hicimos lo que queríamos hacer, por lo tanto, pues no fue ilegal. Es decir, es una cosa muy pura, muy bien hecha. Y eso es lo que el periodismo, al final del día, nos ayuda a conocer. Enrique, yo quiero empezar cediéndote la palabra, agradeciéndote tu presencia. Disculpa esta larga introducción, pero creo que es interesante que podamos poner contexto a textos como este. Platícanos primero, yo quisiera empezar por ahí, de Puebla contra la corrupción y la impunidad, como un esfuerzo, porque luego vamos a hablar de la sociedad civil, un esfuerzo para luchar contra la corrupción y la impunidad, además en un contexto como el de Rafael Moreno Valle, que no es decir poca cosa. Muchas gracias. Primero que nada, muchísimas gracias a… Sí, se oye, sí se oye. Sí, se oye. Ya. Muchas gracias al TEC de Monterrey y a la Cátedra Alfonso Reyes por esta posibilidad de presentar estos dos libros en esta ocasión. Y muchísimas gracias, Aurelio, por tu participación también en la mesa. Bueno, Puebla contra la corrupción y la impunidad es una organización muy joven, tenemos un año y pico de hacerla, una iniciativa de personas como ustedes y como yo que decidimos enfrentar y hacer algo en contra de la corrupción en Puebla. Somos primos hermanos, sin formalizarlo, digamos, nos han ayudado mucho mexicanos contra la corrupción y la impunidad, donde los directores son Claudio X. González y María Amparo Cazar y que han jugado un papel muy importante en los últimos años en esta lucha contra la corrupción y la impunidad. De modo que tenemos parte del DNA compartido, hacemos periodismo de investigación, por un lado, hacemos también litigio estratégico, ahora platico un poco ya de lo que hay sobre eso aquí. Y también buscamos que haya una reacción inmediata ante hechos de corrupción flagrantes que podamos estar viendo y de alguna manera ponerle la lupa a los funcionarios públicos, empresas que pudieran estar generando procesos de corrupción. Entonces, sí es una institución pequeña de la sociedad civil, financiada por la propia sociedad civil. No tenemos, evidentemente, ni un quinto del gobierno y esto nos da muchísima libertad. Así es que eso es lo que es Puebla contra la corrupción y la impunidad. Realmente este proyecto arrancó hace más de un año. Cuando fui candidato tuve yo que separarme naturalmente de Puebla contra la corrupción. Me separé formalmente con una licencia. Mientras tanto, el equipo siguió trabajando y ya terminando la campaña y demás, pues ya me reintegré nuevamente a Puebla contra la corrupción. Por eso estoy acá. Así es que, pues, eso es lo que es Puebla contra la corrupción. Pues, bien, pasemos ahora. En este contexto, Mexicanos contra la corrupción es una manifestación importante y que ha sido notable en los últimos meses, lo fue al final, sobre todo, el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y, bueno, pues el trabajo que hay atrás de algunos de los que participan del equipo de Mexicanos contra la corrupción y entiendo también hay vínculos importantes con el equipo que está en Puebla. Son periodistas que trabajaron el caso concreto de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto con Mexicanos contra la corrupción. Y hay una línea muy importante de entrada a la lucha contra la corrupción por el lado de la publicidad. Es decir, hacer pública la corrupción es el primer paso para atacarla y esa es precisamente la labor del periodismo en general y concretamente el periodismo, del buen periodismo de investigación, que al mismo tiempo puede o no convertirse en un periodismo de denuncia, pero que, bueno, ya está. Todos conocemos el caso de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, el equipo de Carmen Aristegui, cómo fueron atacados, cómo fueron expulsados incluso del entorno mediático. Acá la cosa se ve diferente, no obstante, el caso es muy importante. La trama Audi habla acerca de la instalación de la empresa Audi, la empresa Audi alemana, en nuestro país, concretamente en el estado de Puebla, después de una serie de maniobras que encabezó el entonces gobernador, bueno, incluso desde el aspirante a gobernador Rafael Moreno Valle, hasta convertirse en gobernador y hasta terminar sus seis años de gobierno con ya una planta operativa. Y el problema al que nos enfrentamos es a la valoración de este tipo de acciones que les decía, se disfrazan de legales cambiando, pervirtiendo, diríamos, en muchos casos, la ley, y es el caso de la trama Audi que tenemos acá. Enrique, a ver, tú hablabas, hacemos periodismo de investigación, hacemos litigio estratégico, estas dos cosas fueron fundamentales, yo creo que empezaron por el litigio estratégico para poder tener acceso a la información y no les ha ido muy bien, o bueno, no ha sido fácil. Platícanos un poco cómo llegaron primero a enterarse de que esto estaba ocurriendo. Bueno, desde que estaba pasando toda la instalación, Audi se colocó en un lugar muy apartado de la ciudad de Puebla, muy apartado del clúster natural que hubiera sido el establecimiento de una nueva industria automotriz. Realmente debía haberse colocado muy cerca de Volkswagen, que como saben está en las afueras de Puebla, y que no ocurrió, está como a 80 kilómetros, y que por lo tanto significa una serie de costos mucho mayores. Entonces, eso despertó ciertas suspicacias, también despertó mucha suspicacia el hecho de la construcción, se le dice la plataforma, porque lo que se conocía como el acuerdo que había entre el gobierno del Estado y la empresa Audi, es que se le iba a hacer una plataforma, es decir, el piso donde se va a colocar la empresa, de dos kilómetros de largo por un kilómetro de ancho, y como con cinco metros de diámetro. No es parejo el terreno, entonces había que hacer una plataforma que emparejara el terreno, y que era cara, porque no estaba muy bien el terreno, y bueno, por eso se le conocía como la plataforma. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta que no sólo fue la plataforma, había muchas más cosas involucradas, y también incluso desde el acceso a la tierra. Como saben ustedes, Puebla es un Estado que tiene muchísimos municipios, 217, es el segundo Estado con más municipios en el país, y por lo tanto la tenencia de la tierra está mucho en manos ejidales, es muy común la tenencia ejidal, y por lo mismo, pues tiene… Toda esa zona es ejidal, había una parte de propiedad privada, pero en general es ejidal. De modo que el problema empieza desde la adquisición de la tierra, en donde funcionarios del gobierno se convirtieron en ejidatarios en un solo día, ese mismo día se volvieron ejidatarios con dominio pleno, dominio pleno quiere decir que ya son plenamente ejidatarios, y por lo tanto pueden ser compradores de propiedad, y ese mismo día compraron 275 hectáreas del ejido, o de una serie de ejidos, de dos, tres ejidos que están juntos ahí, todo el mismo día. Imposible que eso suceda, porque la ley procedimental establece una serie de plazos para que las asambleas de ejidales puedan decir que sí, etc. Ese fue el primer problema que ocurrió. Segundo problema que ocurrió es que esas personas que eran funcionarios del gobierno, entonces compraron esa tierra, no sabemos dónde sacaron el dinero, luego se la vendieron a una institución que se llama Banco Estatal de Tierra, un fideicomiso donde el gobierno del estado se hacía de tierra para luego repartirla, compartir, en fin, lo cual no necesariamente está mal, pero en lugar de comprarla, digamos de vendérsela a ese banco al mismo precio que se pagó, se la vendieron muchísimo más cara. Entonces, ¿dónde quedó ese dinero? Funcionarios que no sabemos de dónde, funcionarios medios, no sabemos de dónde sacan el dinero para comprar 275 hectáreas, después se la venden mucho más caros al propio gobierno, tampoco sabemos dónde quedó ese dinero. Es decir, hay una ganancia ahí y obviamente el secretario de gobierno, jefe de estas personas, pues tiene que tener una responsabilidad. Casualmente el secretario de gobierno de entonces es el mismo secretario de gobierno que tenemos el día de hoy, en el gobierno de Morena es la misma persona y por lo tanto, pues hay cosas que hay que trabajar desde esa parte. Pero digamos, desde el acceso a la tierra ya hay un primer problema. Luego, lo que mencionas, toda la información está cerrada, toda. El contrato con Audi, esto de las tenencias de la tierra, todo el tipo de transacciones que hubo, cuánto se le pagó al Banco Estatal de Tierra, todo está cerrado. Ha sido, fue un calvario realmente el poder conseguir la información. el contrato de Audi se consiguió gracias a una escritura de un predio de los N que se tuvieron que comprar, que como antecedente pusieron el contrato en un pueblo, en un registro público de la propiedad de este tamaño, en un pueblo minúsculo en la región, ahí es en donde casi por casualidad se encontró el contrato de Audi. Y el contrato de Audi está cañón. Sí, no, bueno. No hacemos spoilers, los invitamos a que lo lean, les platicamos algunas otras cositas. Quisiera, bueno, es que junto con esto que evidentemente está, lo podemos etiquetar sin ningún temor a equivocarnos como corrupción, se producen otras cosas. Junto con la corrupción viene un enorme abuso, es decir, hay mucho abuso de precisamente en el proceso de adquisición de la tierra de gente que se queda por ahí con literalmente cacahuates, con tierra que de pronto sube de precio de una manera extraordinaria y alguien se lleva esas utilidades. Pero ahí no acaba la cosa, sino que hay también una especie de fantasía o no pude yo en la lectura sacar como que de dónde ocurrió esto, pero a alguien se le ocurre que también hay que hacer un nuevo centro de población, antes así se les llamaban nuevos centros de población, una ciudad vaya, una pequeña ciudad que hoy es un gran elefante blanco en donde no hay nada, hay ciudad, hay edificios, calles, servicios, etcétera, que no sirven para nada más que para atender algunos escolares, de hecho hay algunas instituciones escolares ahí, pero todo lo que se suponía, esa ciudad, que se llama ciudad modelo, que debió haber sido como el lugar en donde iban a ir a vivir los hipotéticos empleados de la planta Audi, pues no, eso no está ocurriendo, hay una distorsión del modelo de desarrollo urbano en esa zona, en esa región y hay además, por si esto no fuera suficiente, una ganancia que debió o se debió haber quedado en Puebla, pero que se fue realmente para Tlaxcala, entonces platícanos un poco a ver cómo estuvo esto y a quién se le ocurrió esta idea de tener una ciudad modelo, menciono lo del nuevo centro de población, porque así se le llamaban las leyes antiguas, y estoy hablando probablemente de los 70's, cuando hablábamos de crear estos polos de desarrollo y hay, bueno, toda una documentación que han hecho muy bien el trabajo los periodistas de Puebla contra la corrupción y la impunidad, los invito a que lo vean a detalle ahí, es muy interesante, pero platícanos, Enrique. Sí, mira, efectivamente el proyecto no sólo era llevar la planta, sino que lo agrandaron a tener un plan, un parque industrial para todos los proveedores de la planta, se construye el parque industrial y a la fecha no hay una empresa, las cuarenta y tantas empresas que se formaron, porque sí se formaron, Audi está trabajando, Audi cumplió su cuota de empleo, su cuota de producción, los alemanes están haciendo su chamba de acuerdo con lo que ofrecieron que iban a hacer, pero los proveedores no, por alguna razón que todavía no entendemos, no se quisieron instalar en ese parque industrial, entonces está vacío, no hay una sola empresa, se fueron a los lugares aledaños, Tlaxcala, que está ahí cerquitita, tiene dos parques industriales más pequeños, en fin, ahí se fueron a colocar varios, otros se quedaron en Huejotzingo, que está como a 100 kilómetros, más cerca de Volkswagen, en fin, en el libro se describe muy bien el clúster automotriz y por qué, dónde debería estar localizado todas estas cosas, entonces, al no haber unas más empresas, también la ciudad se quedó fantasma, y es que el tema es que había un proyecto alterno, un proyecto urbano que se le encargó a la Universidad Estatal de Puebla, a la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, y que decía, hay varias localidades, hay varios pueblitos ahí cerca, que decían, se debe de fortalecer esas zonas urbanas que ya existen, mejorarlas, adaptarlas, meterles infraestructura y que de ahí vaya surgiendo la ciudad como ya pues medio está, y en lugar de eso, el gobernador Moreno Valle decidió por una ciudad nueva, una ciudad modelo, súper moderna, pero que era una implantación en un lugar en donde pues ya había otras cosas, de tener las proyecciones de varios miles de personas que iban a vivir ahí para estas fechas, viven más o menos, que yo sepa son sesenta y tantas familias nada más, en lugar de diez mil, digamos, hay sesenta y tantas personas, entonces lo único que está vivo efectivamente es una escuela y que pues para los niños que iba a haber ahí y también una parte de la Universidad Autónoma, un pequeño campus, y es lo único que está vivo, todo lo demás y bueno, y la planta Audi desde luego, pero todo lo demás está muerto y el tema pues sí son los dineros, costó muchísimo dinero, ahorita podemos hablar de eso, si ustedes... Sí, 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 porque hay, y bueno, les dejo también un, digamos, una jiridilla, si me lo permiten, hay que recordar que la planta de Volkswagen se instala ahí en Puebla y se instala un poco con este modelo de poder crear un espacio en donde se instalen pues las empresas proveedoras de la línea de producción, de la cadena de valor que se produce ahí, pero resulta que esa primera instalación fue Finza, Finza 1 y resulta que hubo un Finza 2, es decir, Finza de Monterrey, o sea, es una inversión que se fue para allá y que pues se quedaron como colgados de la brocha, ¿no? Platíquenos qué pasó con ellos. No sabemos qué pasó ya con ellos, el hecho es que como les digo, no hay nadie en ese parque industrial, todo lo demás se lo llevó Tlaxcala prácticamente, algunas cosas pueblas. Entonces, sí es una pregunta que está todavía en el aire, el secretario de desarrollo industrial de la época de economía es funcionario del PAN en Puebla, no le gustó nada que sacáramos todo esto porque queda muy en evidencia también lo que sucedió, ¿no? pero no sabemos qué es lo que pasó ahí, el hecho es que está vacío, la inversión más o menos ascendió a unos 25 mil millones de pesos que significan alrededor de un 25, 30 por ciento del presupuesto anual de todo el Estado y que eso no considera incluso la condonación del impuesto sobre la nómina del 3 por ciento a la nómina de Volkswagen y de Audi por 12 años, o sea, como parte del contrato fue exentarlos de impuestos durante 12 años de los impuestos estatales, siendo estas las nóminas más grandes del Estado, pues realmente sí lo que está perdiendo, yo calculo que entre 250 y 300 millones de pesos anuales durante 12 años lo que se está agregando a los 25 mil millones de pesos de costo de esta inversión, ¿no? Entonces, sí es significativa digamos ahí la cosa. El endeudamiento, Enrique, también hay un tema ahí. Sí, bueno, para poder hacer, como ya mencionaba Aurelio, para poder hacer la plataforma se cambiaron las leyes de presupuesto y de deuda pública para poder establecer los PPS, pero no los PPS como esquemas financieros, eso ya existían y siguen existiendo, sino que sean considerados que no son deuda. El tema es que bajo esa ley los proyectos de pago por servicios que son digamos son alianzas público-privadas para hacer un proyecto como sucede en muchos lugares, resulta que con esa ley, con ese cambio legal ya no son deuda, a pesar de que son deuda. El problema de que no consideramos deuda es que todo lo meten en un fideicomiso privado, por lo tanto no es accesible desde el punto de vista de información pública y es un fideicomiso que funciona así. Digamos, yo empresa pago mi impuesto a la nómina en Banamex como cajero del gobierno del Estado, de Banamex se va directo al fideicomiso, no pasa por la tesorería del Estado, chequen esto, mis impuestos no pasan por la tesorería del Estado, llega el fideicomiso y ahí se paga lo que haya que pagar de los proyectos de inversión que han sido autorizados unilateralmente por el gobierno del Estado sin pasar por el Congreso. El monto que hay que pagar es los proyectos que haya, no hay límite, escuchen bien, no hay límite para el monto de endeudamiento que se puede llegar a tener, no hay plazo ni hay salvaguardas del tamaño del endeudamiento y ese endeudamiento no pasa por el Congreso del Estado para que sea autorizado, todo esto hace que sea inconstitucional, todo, nadie ha querido meter la cuestión constitucional, ahora, esto no sólo pasa en Puebla, esto pasa por lo menos en 20 estados del país, seguramente Nuevo León está en esa situación. Yo no podía dejar de pensar mientras leía este texto, en el caso KIA y el contrato que sigue estando reservado en el Estado de Nuevo León, ¿qué pasó ahí? No lo sabemos, pero sí sabemos que fue una situación muy similar a lo que ocurrió y sigue ocurriendo en el Estado de Puebla. se dan una serie de circunstancias como equivalentes y que sería trabajo del periodismo de investigación si tuviéramos suficientes periodistas de investigación y hubiera quien los pagara para meterse, echarse un clavado como decimos y sacar a la luz este tipo de situaciones que en principio son irregulares pero que luego devienen ya en franca y abierta corrupción. Es muy interesante observar y quisiera con esto darle entrada a lo que sigue a ser como una especie de puente porque hablábamos al inicio de esta presentación del caso de Puebla contra la corrupción y la impunidad como organización. La sociedad civil es en este caso la que está como lo dijiste muy bien Enrique está patrocinando el periodismo de investigación que está floreciendo en buena medida en nuestro país por un lado porque hay quien lo paga desde este lado porque desgraciadamente el sistema perdón el sistema de medios que tenemos es un sistema de medios altamente comprometido con la publicidad oficial de tal suerte que no es posible que una entidad mediática una empresa de medios prensa radio televisión se lance a investigar y descubrir y revelar este tipo de cosas porque a la siguiente mañana se queda sin dinero entonces tenemos un problema y la alternativa que está brotando con fuerza en México tiene que ver con este tipo de organizaciones y otras que están buscando más o menos lo mismo lo relevante y aquí es a donde voy es que aparece una sociedad civil cada vez más comprometida primero con el dar a conocer pero dar a conocer bien y bien significa seguir ciertas reglas cierta metodología que eso es lo que llama mucho la atención de la trama Audi esa rigurosidad que hay en la construcción de la historia es decir aquí hay una historia y yo lo puedo platicar un poquito en tono de chisme de fíjense nada más lo que pasó cuando Audi entonces el señor fue a Berlín y entonces les dijo y ellos se vinieron y se lo pelearon con Tlaxcala es decir puede sonar eso muy sabroso y lo es déjenme decirles entre paréntesis pero esto no sacrifica o no debe sacrificar el rigor que debe estar atrás de cada todas y cada una de las afirmaciones que se contienen en un documento de este tipo es decir aquí está y esto vaya también en abono a la felicitación que creo que hay que darles a estos periodistas de hacer la tarea inmensa de litigar de forma continua en contra de instituciones que están de plano o diseñadas o abiertamente comprometidas con el ocultamiento de la información que eso es lo que pasa continuamente y bueno hay aquí el siguiente tema y el siguiente libro se llama la sociedad civil contra la corrupción y ustedes lo tienen ahí afuera es una recopilación de textos en donde encontramos a Federico Reyes Heroles a María Marván a Mauricio Merino a Enrique Cárdenas a Eduardo Bojorquez a Jacqueline Pichard la entidad México Evalúa que es una entidad que hay que observar con cuidado también a fundar a IMCO y una coordinación de Alejandra Lajud que es pues también una activista muy reconocida que tiene muchos años de trayectoria viendo por esto cómo luchar contra la corrupción cuando hemos tenido a un presidente como Enrique Peña Nieto que pues de plano nos zorrajó una buena mañana que la corrupción era parte de nuestra cultura y que como parte de nuestra cultura pues teníamos básicamente que aprender a vivir con ella y bueno pues tratar de aguantar y bueno no hacerla tan diríamos por este lado tan de tos pero aquí la sociedad civil la está haciendo de tos y la está haciendo de tos de forma muy particular en varias formas pero el caso del periodismo de investigación es uno y el caso de estos textos Enrique que yo te pido que me platiques un poco y específicamente el tuyo sobre analizando de una manera académica también con rigor también con una con una mirada muy bien puesta en no solamente el diagnóstico sino en las posibles posibles soluciones la sociedad civil contra la corrupción cómo nace y cómo te integras tú con esto Sí bueno efectivamente es un libro diferente al anterior está editado por Alejandra Layú quien fue directora de Canal 11 pero también antes fue cronista de la presidencia de la república es una persona historiadora que se ha metido mucho a crónica es decir a ir recuperando el presente y su objetivo con el libro fue encontrar cómo se construyó a lo largo de muchos años estas organizaciones civiles que se han dedicado a la transparencia al acceso a la información y más recientemente en los últimos años a la lucha contra la corrupción entonces un recuento de actores fundamentales en la historia contemporánea de México que no se les da mucho reconocimiento bueno en general se les conoce por otras cosas pero no por este trabajo digamos por ejemplo Federico Reyes Heroles o Mauricio Merino son gente que ha trabajado ha buscado la transparencia y fueron promotores desde hace por lo menos 25 años de que hubiera una ley de transparencia de que la la información fuera abierta la creación del INAI por ejemplo actual pues tiene ya muchísimos años y los precursores quienes empujaron fueron ellos yo estoy aquí ahorita digo mi papel en eso pero en esa parte grande de muchos años ellos son los actores principales de la sociedad civil que voluntariamente sin cobrar un solo centavo dedicaron muchos años de su vida y mucho tiempo de su trabajo normal fines de semana lo que ustedes quieran a construir a construir esta pues esta sociedad civil ahora también lo que se ve en el libro es cómo se llegó a negociar el sistema nacional anticorrupción que es la parte más reciente de los últimos cinco años ahí es en donde yo entré yo no soy parte de ese grupo digamos yo soy economista como ya se dijo y me he dedicado a otras cosas pero en los últimos años como director del Centro Estudio Espinoza Iglesias nos metimos al tema de corrupción y me buscaron precisamente para tratar de organizar a diferentes personas y grupos que estábamos o estaban y yo me uní en el diseño de un sistema nacional anticorrupción Peña Nieto en el Pacto por México en el 2003 una de las promesas fue generar una lucha contra la corrupción y la iniciativa que envió al Congreso era una iniciativa totalmente absurda en donde el zar anticorrupción iba a ser el propio presidente de la República y luego los gobernadores iban a estar en un gran consejo vigilando que no hubiera corrupción entonces las organizaciones de la sociedad civil y personas de las que están aquí se levantaron en armas digamos entre comillas a gritar lo más fuerte que pudieron a marchar en la calle a ir a tocar la puerta y a luchar porque eso no podía ser así tenía que transformarse esa construcción y esa propuesta para formar un sistema anticorrupción basado en las instituciones es lo que se narra en varios de estos capítulos como decía en lo que a mí toca yo sin ser experto en temas de corrupción me volví experto porque me tocó estar organizando las reuniones eran complejas porque las personas son de muy diferentes visiones había abogados que querían que todo fuera penalista había otros que eran de administración pública había los otros que eran de transparencia y rendición de cuentas entonces eran perspectivas muy distintas y ponerlos de acuerdo costó trabajo pero bueno es la descripción de este libro en donde a mí me parece que puede ser muy inspirador para las generaciones nuevas los jóvenes que están aquí muchos de ustedes porque si te dice cómo vamos una historia te relata una historia de qué pasó para que se pudiera conformar un sistema anticorrupción que ahora está teniendo muchos problemas por la misma razón que no existía anteriormente y es que la clase política no quiere que exista lo sabotea todos los días todos los días en el actual gobierno se está saboteando también todos los días entonces es una lucha permanente para que esto pueda funcionar y me parece a mí que la enseñanza o lo que te dice el libro es cómo nos podemos empoderar como ciudadanos cómo podemos tomar nuestro destino nuestro futuro en nuestras manos y que sí somos capaces y nos lo proponemos de transformar cosas la propuesta del presidente se le dio totalmente la vuelta y se construyó un sistema basado en instituciones con siete instituciones en donde se logró incluso lo que nunca pensamos que el presidente del sistema nacional anticorrupción fuera un ciudadano un ciudadano electo en forma en dos etapas por un lado el congreso elige a un grupo de notables digamos como quiera que se puedan llamar a nueve personas de la sociedad civil y esas nueve personas socialmente reconocidas son las que eligen a los miembros del sistema entonces logramos despartidizar la elección de esas personas no por eso se resuelve todo hay que luchar hay que estar seguro que la gente que llega tiene los pantalones bien puestos o las faldas bien puestas o como quieran no voy a ponerme técnico pero la verdad es que lo que se necesita sí es que le entre la clase política no quiere no quiere nada que se le parezca a la lucha contra la corrupción las organizaciones aquí mencionadas y mexicanos contra la corrupción es quizás el flanco más atacado de las organizaciones civiles en los últimos meses y años atacados por todos lados porque no quieren que esto ocurra la estafa maestra se te olvidó preguntar la estafa maestra es de mexicanos contra la corrupción pero ya Rosario ya supimos que si tenía que preocuparse sigue en la cárcel nada más ella pero no cumple con el tema del sistema porque lo que se dice es que en corrupción hay redes no es una persona sola una persona sola se tiene que coludir con varios más son redes y eso es lo que se trata de poner en el sistema entonces de eso trata este otro libro son entrevistas que hace Alejandra la ayuda a cada una de estas personas donde se describe qué fue lo que pasó y uno puede ver por ejemplo en el mío es con un detalle cierto detalle las negociaciones y dónde fueron los puntos de quiebre cómo fue que se logró negociaciones en Los Pinos por ejemplo con el consejero jurídico de presidencia con el jefe de la oficina de la presidencia que estaban muy duros para poder lograr estos cambios y bueno pues se fue avanzando y luego con el Senado senadores y diputados igual hasta que se logró ese cambio a pesar de haber sido exitosos el resultado no es para nada en la práctica lo que necesitamos ni lo que buscábamos todavía yo tengo fe en que se puede echar a andar bien pero de eso se necesita mucha voluntad política y por eso es que algunos luego nos metemos en la cuestión política sin ser políticos pero tratando de cambiar las cosas y empujarlas desde dentro en fin bueno fuiste candidato al gobierno de Puebla después de de todo lo que ha pasado qué opinión te merecen los esfuerzos que está haciendo o no Barbosa como gobernador para pues destrabar algunas de estas cosas porque ahorita adelantaste que pues de los que ya estaban siguen y como que no hay no se no cristaliza un verdadero cambio por lo menos en el caso de Puebla ¿cómo lo ves? mira no definitivamente no hay voluntad lo que les digo a los políticos de oposición es que el libro este es un arsenal este libro pues tiene unas cuantas páginas pero hay 40 anexos en la red en la página del libro donde pueden ustedes encontrar una copia del contrato copia de las escrituras y estamos yendo por la parte litigiosa quisimos entregar este libro a todos los miembros del sistema que son 7 organizaciones digamos la Auditoría Superior del Estado el Instituto de Acceso a la Información Pública la Secretaria de la Función Pública el Consejo de la Judicatura o sea quienes forman el sistema solamente de los 7 de los 6 solamente uno de los funcionarios se dignó recibirme para entregarle el libro todos los demás no me han querido dar la cita llevo ya como tres semanas este ya se los mandé por oficialía de partes y en unas dos semanas estaremos dando una conferencia de prensa diciendo que ni siquiera se han dignado a recibirnos pero pero no más perdón pero hay tarea que hacer para todos ellos para todos el Congreso por ejemplo que ahora es del partido contrario tiene que cambiar la ley tiene que quitarle esta parte inconstitucional que tiene tiene que hacer que esa deuda sea deuda que sea transparente que el Congreso tenga que revisar la Auditoría Superior del Estado tiene que hacer también su tarea la Fiscalía Anticorrupción también y ya no más porque si quiero decirlo el quiero comentarles que el rigor no sólo se trata de que haya rigor por la cuestión casi académica se trata de que haya rigor para que podamos perseguir los delitos es decir están las copias muchas veces certificadas de las escrituras de las asambleas de los ejidatarios etcétera para poder ir a los tribunales a través de los abogados y levantar denuncias incluso denuncias penales me tocó estar en la Fiscalía con la Fiscal Anticorrupción hace 10 días para llevarle el libro fue la única que me lo recibió como les digo y platiqué con ella y llevábamos ya un expediente una denuncia de hechos sobre toda la parte de la Secretaría de Gobernación incluyendo al secretario actual ya se entregó ya se inició esa averiguación ya está en proceso una investigación anticorrupción promovida por nosotros y que tenemos que seguir empujando entonces hay muchos elementos aquí que son suficientes para iniciar investigaciones si quisieran iniciarlas y donde no quieren que casi siempre es el caso nosotros hacemos tenemos que hacer la denuncia prácticamente el expediente el expediente que les entregamos fue así para que entonces persigamos los delitos no es algo que los ciudadanos deberíamos estar haciendo la verdad las instituciones deberían de funcionar y hacer su trabajo no lo están haciendo y los ciudadanos tenemos que empujar cuando te escuchaba no sé si lo saben ustedes pero hace unas horas Transparencia Internacional liberó los resultados de la encuesta que realizan anualmente sobre la percepción de la corrupción en el mundo y México adivinen que volvimos a salir mal pero esa no es toda la historia seguimos saliendo mal desde hace 10 años de forma continua es decir cada año nos va peor ahora perdimos 5 lugares estamos en el lugar 138 de 180 y la cosa pues no pinta que vaya a mejorar pronto la situación desde luego tiene que ver con una medición de un enfoque sobre la corrupción nos percibimos y nos perciben como corruptos y esto desde luego a la larga pues daña y cuesta que eso es un dato también bien interesante o sea nos cuestan 3, 4 puntos del PIB en el caso de México no recuerdo la cifra exacta a lo mejor te lo sabes un poquito mejor que yo pero si hay un costo económico asociado a el ejercicio de la corrupción en México es decir a esta práctica que de ninguna manera podemos pensar que es cultural aunque desde luego tenemos que encontrarle algunas algunas raíces que que le hubieras contestado Enrique a tu tocayo Peña Nieto con el tema de la corrupción como como parte de nuestra cultura que le hubieras dicho pues mira perdóname pero es que en este momento voltear a ver la administración de Peña Nieto y decir que el señor era un corrupto pues no tiene ningún chiste el chiste era haberlo dicho antes y Enrique estuvo en ese bueno dentro de las muchas personas y muchos mexicanos que en algún momento pensamos y dijimos que ahí estábamos delante de una administración que era corrupta desde la raíz pero que le hubieras dicho regreso lo que se diría es o bueno lo que yo les hubiera dicho es miren hay hábitos de corrupción que se repiten y que aparecieran como si los tuviéramos ya como inherentes a nosotros pero en realidad corrupción hay en todos lados el tema es que haya instituciones creíbles que la combatan permanentemente y que por lo tanto realmente el problema es por el lado de la impunidad por eso es que siempre conectamos corrupción e impunidad si no hubiera impunidad como la que existe habría muchísimo menos corrupción es decir en Japón en Inglaterra en cualquier lado hay corrupción pero lo que no hay es impunidad y eso es lo que cambia toda la ecuación por eso es que es fundamental y a mí me preocupa se habla mucho de Peña Nieto y con toda la razón porque si fue seguramente el gobierno más corrupto que hemos tenido no sé desde cuándo pero me preocupa lo que está ocurriendo actualmente con este gobierno y es el debilitamiento institucional justamente de las instituciones del sistema nacional anticorrupción es decir el que las propias instituciones por sí mismas están siendo golpeadas está llevando a que en la práctica sea imposible luchar contra la corrupción institucionalmente hablando por ejemplo si perdemos la independencia del poder judicial sobre texto de que se está luchando contra la corrupción de algunos magistrados por ejemplo lo de Medina Mora y apenas estamos quitándole independencia a un elemento clave del sistema y si eso sucede si el de arriba no quiere luchar contra la corrupción pues no va a luchar contra la corrupción o va a luchar como le dé la gana el sistema está hecho para que cada institución funcione con pesos y contrapesos claro que si ninguna institución funciona y si todas se pliegan al poder ejecutivo por ejemplo no va a servir el sistema no puede servir entonces si me preocupa muchísimo el debilitamiento institucional que estamos del cual estamos siendo testigos ahora sí que en todos estos tiempos que estamos pasando porque lo único que va a suceder es que va a ser por un voluntarismo péscate a este péscate hasta el otro y vamos a empezar a tener problemas pues como los que hemos tenido incluso con Rosario Robles ella es sola no, no está sola son muchos más no puedes tú quitar un ministro por amenazas de que le bloquean las cuentas y luego se las desbloqueas cuando ya renunció eso no se puede hacer eso es debilitar al poder judicial hasta la médula y por eso por eso es que necesitamos como sociedad civil tomar el toro por los cuernos hacer lo propio y decir no nos vamos a dejar si nosotros ustedes y yo todos nos ponemos las pilas y decimos no nos vamos a dejar no nos dejemos es indispensable es indispensable que tomemos ese papel si no nos metemos la sociedad civil en la vida pública nos va a pasar lo que decía Platón entonces las sociedades que se desentienden de la vida pública están condenadas a ser gobernadas por los peores y así estamos si no nos comprometemos en la vida pública vamos a seguir siendo gobernados por personajes que no nos sentimos representados por ellos que nos dan pena vergüenza incluso entonces si necesitamos involucrarnos ahí tenemos muy poquito tiempo ya pero te quiero hacer una última pregunta sobre todo para quienes no estamos de forma sistemática involucrados en estos temas porque la lucha contra la corrupción y el tema de la corrupción se han vuelto ya un lugar común un lugar común que es usado aquí en México como sabemos el gobierno de López Obrador invocó desde la campaña desde tiempos inmemoriales cuando estaba en la primera campaña hasta la actualidad al tema de la corrupción como leitmotiv de todas las cosas como razón de ser como solución a todo Donald Trump está haciendo lo mismo y está Donald Trump está luchando contra la corrupción en Ucrania y ese es su argumento de peso para hacer cualquier cantidad de cosas que tienen que ver con la frontera sur de los Estados Unidos es decir hay un discurso hay una construcción argumental que con la corrupción como corazón trata de justificar cualquier cantidad de cosas ¿cómo le hacemos para distinguir a quienes están de verdad empeñados en luchar contra la corrupción y a quienes están empeñados en usar la corrupción como un pretexto para hacer cosas como las que describes sí pues mira yo te diría que lo que necesitamos es estar conscientes de que esto tiene que ser sistémico institucional no por el voluntarismo si alguien quiere o no quiere hacerlo sino que necesariamente se haga y la única manera es cuidar a nuestras instituciones es asegurarnos de que no pasan por encima de ellas no está fácil creo que estamos viviendo tiempos muy difíciles en ese sentido y que en la medida en que no podamos responder y repeler esas agresiones institucionales a pesar de que haya causas causas razonables por las cuales se tenga que meter por ejemplo en cintura algunos magistrados o lo que sea estamos hablando de dos cosas distintas una cosa es que donde haya corrupción en donde sea vayas contra ella y otra cosa es que con ese pretexto te cargues a las instituciones es lo que no se vale nos ha costado mucho trabajo construirlas porque lo que les acabo de mencionar ni tantitas ganas tiene el gobierno la clase política de ponerse límites ni tantitas tienen por si fuera por ellos preferirían vivir en la ley de la selva y lo que hacen las leyes justamente es acotarlos y les choca les choca que los acotemos les revienta y por eso es lo que necesitamos hacer o sea creo yo estar empeñados en que nuestras instituciones están sanas y están a salvo de este tipo de cosas y la segunda es la información la información es un bien público quizás el más escaso y el más valioso que tenemos el día de hoy en sociedades como esta o como Estados Unidos la información verídica confiable verificable se está volviendo un bien escaso cuando debería de ser un bien público al cual todos pudiéramos acceder y del cual todos pudiéramos abrevar al final de cuentas al final de cuentas nosotros todos los ciudadanos somos quienes mandamos y me gustaría nomás comentarles alguien me ha preguntado bueno ¿qué pasó? ¿cómo te fue en esa aventura política que tuve este año? y el año pasado también digo me fui a dar una paseadita por el infierno y en el infierno pues están los diablitos ¿verdad? bueno la metáfora que mejor se me ocurre para esto es pensar en la mitología griega entonces tienen el Olimpo con los dioses que se reparten las cosas se pelean entre ellos si deciden mandarles un rayo fulminante a la gente que está allá abajo pues se los mandan y los y los seres humanos que están allá abajo en la tierra pues nomás están observando cómo aquellos se pelean no somos no son capaces de influir en en lo que hacen allá arriba más o menos así estamos los ciudadanos no somos importantes para los políticos me da mucha pena decirlo pero es la puritita verdad les valemos sombrilla todos los ricos los no tan ricos los pobres todos es muy feo lo que les estoy diciendo pero es la verdad si ustedes dicen ¿qué aprendiste de estar allá en el infierno un ratito? es no les importamos nada por eso vemos lo que vemos y si eso lo podemos internalizar y decir ¿por qué? nosotros somos los que tenemos el poder no ellos eso es lo que tenemos que cambiar acá y acá y acá en los tres lugares acá acá y acá de esa manera y así podemos quizás hacer frente a lo que estamos viviendo no solo en México sino en el mundo porque sí estamos viviendo una descomposición tremenda en muchos ámbitos Enrique en nombre de la cátedra Alfonso Reyes te damos las gracias por haber aceptado estar con nosotros presentarnos estos dos textos y a todos ustedes muchísimas gracias por haber estado acá ahí están los textos no se los pierdan no hubo spoiler de veras hay cosas bien importantes bien interesantes en cada uno de ellos que tengan ustedes buenas tardes que disfruten el resto de la tarde aquí en la Feria del Libro muchas gracias